1, 2, 3 1, 2, 3 Está afuera ya ese rojo 1, 2, 3 1, 2, 3 No, es ahí No, ahí Bandera al suelo Vayan para allá Casi llega Bandera al suelo Bandera no entregada Bandera en el suelo Cuidado Ya le dieron Listo Terminó No, no le dieron De la vuelta Para que vea que no le dieron Listo No, no le dieron Listo ¿Estoy bien? ¿Estás aquí? Aquí me tiro al suelo. ¡Sí! ¡Suscríbete al canal! ¡Salió uno ya! Quedan dos. ¡Wow! ¡Vamos! 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 ¿Estás bien? ¡Apuno! 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 ¡Ya! ¡Ya listo! ¡Listo!